Nos vamos para Tumbes, un poco más al norte, también se registran intensas lluvias que no cesan desde ayer y tormentas eléctricas. Un sector de la población no cuenta con servicios de energía eléctrica y telefonía. Fuertes vientos precedieron el inicio de la intensa lluvia que se registró desde las 5 y 30 de la tarde del jueves y se prolongó hasta esta madrugada en Tumbes. La parte baja de la ciudad quedó completamente anegada. Las principales calles como la avenida Mariscal Castilla se convirtieron en riachuelos dificultando el tránsito vehicular y peatonal. Además, la precipitación pluvial afectó el mercado de Tumbes, los barrios Bellavista y San José. Nuevos deslizamientos bloquearon parcialmente la carretera que va de Zorritos a Canoas de Punta Sal. Otros distritos como Pampas de Hospital, San Jacinto y Casitas también resultaron anegados producto de las precipitaciones. Asimismo, un sector de la población no cuenta con servicio de telefonía ni energía eléctrica. Más temprano, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, visitó el barrio de Salamanca, donde se instaló un puente Bailey que comunica este sector con Guaquillas en la región Tumbes. De esta manera se dará mayor transitabilidad a las personas que habitan en este lugar. Este puente que ven ustedes aquí atrás no existía hace una semana y ha ayudado muchísimo a estas comunidades porque no podían transitar en medio de este canal que se ha convertido prácticamente en una sequía. Entonces, así como estamos ayudando aquí, buscamos ayudar a la mayor cantidad posible de población. Por otro lado, el titular de trabajo también inspeccionó el almacén del INDECI, donde anunció la llegada de más ayuda humanitaria para los afectados por las lluvias.